Hablemos del 2000, hay un reto personal que llega en esa fecha con el comienzo del milenio y que en definitiva se convierte en un reto personal, familiar e incluso de compañía porque la rodean inmediatamente, ¿qué pasa? Bueno, el año 2000 fue un año súper importante en mi vida laboral y en mi vida personal. Teníamos un nuevo presidente en Compañía Nacional de Chocolates, venían transformaciones, estábamos en un proceso, o sea, inició un proceso de adquisiciones sumamente interesante y estábamos justo en el proceso también de fusión entre Inveralimenticias e Inversiones Nacionales de Chocolates. Y recibo la noticia dura, difícil de aceptar, que tenía un cáncer de ovario. Y eso se le derrumba a uno como un juego de naipes. Entonces tú pones inmediatamente en consideración pues todos los retos que tienes, lo que estás haciendo, tu familia súper especial, consolidada, unos niños espectaculares y viene este nuevo problemón o no para ser resuelto en tu vida personal. Me rodearon absolutamente todas las instancias, me rodeó mi familia, mi esposo, mis hijos, mis hermanas, mi familia entera, pero también mi jefe, mis colegas, mis subalternos y me dijeron, usted es capaz, tiene que salir adelante, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance y yo tenía la convicción perfecta de que si yo ponía de mi parte, todos me ayudaban, pues íbamos a salir de eso. Y pues con la ayuda de Dios, con la ayuda, por supuesto, de la medicina, de los progresos y hay que ponerle muchísima fe y mucha voluntad para seguir adelante y para salir avanti en un proceso tan difícil, la quimioterapia, pero la verdad es que prácticamente no paré nunca de trabajar y todos comprendían, digamos, las semanas de dificultades, pero nunca paré de trabajar y eso mantuvo mi mente ocupada, motivada, animada para poder seguir con los retos y hoy, después de 15 años, pues puedo contar la historia que soy una sobreviviente del cáncer. Ahí tuvo que hacer, digámoslo, unas pausas necesarias, incluso, como usted lo dice, no parar de trabajar, pero sí de pronto bajar un poco el ritmo, como usted lo ha denominado, a esa rueda imparable en la que venía, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que toma esa decisión? Paula, mira, de verdad que toda mi vida le he dedicado, he hecho mi trabajo con mucha pasión y con mucha dedicación y con mucho tiempo dedicado al trabajo y me gusta y disfruto trabajar, pero ahí me quedó un aprendizaje que de la carrera no queda sino el cansancio y que hay que hacer un balance y hay que balancear la vida. Es que el cáncer es una enfermedad demasiado dura, donde te pone en el contexto de la humildad, de hacer un balance en tu vida de lo que has logrado hasta ahora y lo que te falta por hacer y te pone la eventual muerte en una situación muy cercana. Entonces implica que haces un balance inmediato de lo que has logrado y de lo que te falta por hacer, entonces las prioridades, es como un campanazo y las prioridades te llegan nuevamente a tu vida y las reorganizas. Entonces para mí fue una gran oportunidad de volver a rebalancear mi vida y mis prioridades y desde eso he estado sumamente sensible a dedicar tiempo a lo que me gusta, a los que puedo impactar, a los que les puedo enseñar, a los que puedo inspirar, pero también sin descuidar para nada la efectividad en mi trabajo, la dedicación, la pasión que le pongo al logro de los objetivos empresariales. Entonces fue una experiencia muy bonita y me dejó muchos aprendizajes y por supuesto la tengo muy presente cada día de mi vida porque es que eso puede volver a suceder en cualquier momento. ¡Gracias!